Música Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, muy contento. Bueno, cuéntenos, para hombre de pesca, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta es la gran institución, el Pesgerrey Club de Quilmes. Me llega mucho, tengo mis sentimientos, porque una gran parte de mi vida estoy acá adentro. Ahora volví a retomar. Y una parte complicada de la vida, cuando era la conscripción, también está acá adentro. Entonces hay historia acá, ¿no? Hay muchos que no me conocen, antiguos, no se acuerdan, pero bueno, aquí era mucha institución. Bueno, es un concurso del Pesgordo, la variedad por metro. Vamos a computar las tres piezas más largas. Y bueno, el tema es que participen y que gane cualquiera. Que venga, que se divierta la familia, que pesquen y fomentar lo que es la pesca deportiva y fomentar la vida al aire libre. Informa el Pesgordo, Rocket Cashack. Faltan cinco minutos para que dé comienzo el torneo. Gracias. 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 Está compitiendo. Muy bien. Estao guarda. ¡Gracias! Y como siempre, muchísimas gracias al Pez Gordo, que siempre colabora con nosotros. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Gracias!